Estábamos hablando, muy buenas tardes otra vez, estábamos hablando de los límites de la ciencia, de esa confrontación casi belicosa, podríamos decir, entre esa ciencia endiosada que ha decidido que la religión tiene que ser expulsada a los suburbios de las supersticiones y que nada tiene que decir sobre las realidades de la vida. Y naturalmente hay muchos científicos que se han sumado a esta tesis y otros naturalmente más cuerdos o menos soberbios que la combaten. Seguramente el padre Carrera de esto sabe mucho. Voy a mencionar que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo. Y por tanto que no se limitan a hablar como científicos, unas veces correctamente, otras incorrectamente. Steven Weinberg, premio Nobel al que se citó antes, tiene un libro que se titula Los tres primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente, cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Y uno le puede preguntar, ¿por qué dice usted eso? Y da la razón. Es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas, tan lleno de hermosura, para luego destruirlo todo. Y la ciencia no me da alternativa. Se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella, cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Entonces, ¿para qué todo? Y como no tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Y otro científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de mal gusto. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es absurdo. Otro ejemplo reciente, Hawking, escribe un libro, El gran diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice que la nada, por gravitación, da origen a múltiples universos. ¿Para qué científico hay gravitación si no hay materia? La gravitación es el resultado de la existencia de materia. La nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna. Einstein, en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo, contestó, tal vez, pero no tendría sentido. Dice, sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica de presión atmosférica cuando está tocando la orquesta que escuchar una sonata de Beethoven. No es lo mismo. Y finalmente, lo que quiero subrayar es que la racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad, belleza y bien. Toda verdad en todos los campos y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles y busca el bien que finalmente implica relaciones personales y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes. Y la racionalidad busca entender y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Y hoy está muy de moda, pero muchísimo, el olvidarse de este tercer límite del razonamiento. ¿Por qué ocurre tal cosa? Ah, porque sí. Si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen, por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. ¿Puede usted hacer un experimento para medir azar? No. ¿Puede usted poner azar en una ecuación? No. ¿Es una propiedad de la materia? No. El azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica. pues esto hoy está muy de moda. Y así lo dice también Hawking cuando dice que por azar, de la nada, sale una infinitud de universos. Verdaderamente da pena, da vergüenza ajena que este hombre, que es inteligente y además está en una silla de ruedas, haya bajado tanto en su modo de pensar para decir esas estupideces. Realmente, Hawking podría ser un ejemplo de un científico extraordinariamente dotado que por ese reclamo de la ciencia convertida en espectáculo de pasarela, pues se ha rebajado a escribir estos enunciados tan insostenibles desde el punto de vista científico. Mientras estaba hablando de esa afirmación de Weinberg, que él es capaz con su conocimiento científico de anticipar el fin, la extinción del universo, estaba recordando una conversación que usted y yo manteníamos antes en un intermedio sobre el ajolote, ese animal tan extraño, que es casi como un capricho de la naturaleza, que mientras la charca en la que vive se va desecando, se va desecando, él se va encogiendo, se va encogiendo, se va encogiendo, se amustia, parece que está muerto. Y al final, se transforma en otro organismo totalmente distinto. Podríamos poner el ejemplo también de la mariposa. Claro, Weinberg, en lo que no crees, en la restauración final de las cosas, en Cristo, es decir, en la transformación de la naturaleza en algo que supera todas las leyes físicas tal y como lo concebimos mediante el conocimiento puramente científico. No tiene esperanza. Así es. No tiene esperanza. No tiene esperanza.